Porque solo nos entregamos, entregamos en la oscuridad No paro de pensar que es poco, es poco para mí ¿En quién piensas si no estoy contigo? Alguien te sostiene cuando me dejas ir No te escondas, no me vienes más Baby, te amo, te amo, te amo Podría decirme que no te necesito Podría tratar de huir de la realidad No te escondas, no me vienes más Baby, te amo, te amo, te amo No te escondas, no me vienes más